¡Hola a todas y a todos! ¿Cómo andan por ahí? ¡Hola chicos, chicas, gurises, gurisas, chinitos, chinitas, niños, niñas de todo el país! ¿Cómo están? ¿Cómo están los padres de Santa Cruz, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de todos los rincones de la Argentina? Bienvenidos otra vez a Seguimos Educando. Aquí estamos, seguimos educando para segundo y tercer grado. Les recordamos que estamos acá por la cuarentena, ¿no es cierto, Agus? Exactamente, tercer día ya que estamos acá, ¿te diste cuenta? Tercer día, es verdad, se nos pasaron los días volando. Se pasó volando porque acá la estamos pasando genial. En Seguimos Educando tenemos un montón de contenidos y no solo para los chicos de segundo y tercero, sino que aquí y en Paca Paca pueden ver contenido para todos los chicos de todas las edades del país. Exactamente, y acá no solamente nos divertimos sino que también aprendemos un montón porque aún en este contexto es importantísimo aprender un montón y que se cumpla el derecho a la educación. Exacto, por eso estén atentos a la programación de TV Pública y Paca Paca y también, por supuesto, a la web www.seguimoseducando.org.ar que ahí tienen un montón de actividades para seguir aprendiendo, para seguir divirtiéndose y para compartir con todos los que estamos en casa en este momento, pero por un ratito nada más. Agus, ¿te lavaste las manos? Yo por supuesto que sí, ¿vos? Por supuesto que sí, ¿estás tosiendo y estornudando en el pliegue de tu codo? Por supuesto que sí. ¿Estás tomando el mate solita? Solita, me traje uno directo acá para poder tomar cada uno con su mate, ¿qué te parece? Qué bien, entonces vos tenés clarísimas todas las indicaciones. Vamos a ver igualmente un video especial sobre el lavado de manos. ¡Muy buenas tardes! ¡Dávense los bienvenidos a este hermoso espacio olímpico! Nosotros le ponemos a atravesar por el campo a estas hermosas bestias en busca de inversión propio. Avalancia perdido, que está encargado en este punto de tiempo a este hermoso Oscar de Tanto. ¡Largado! 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 ¡Largado!